El IBEX 35 ha bajado este jueves un 1% hasta 8.122 puntos y ha cerrado en los mínimos de la jornada, lastrado por grandes valores como Repsol, Amadeus, Aena y Telefónica, que han aumentado su caída en el tramo final del día. Las ganancias de Bank Inter, tras sus resultados y anunciar que tiene previsto distribuir un dividendo de 5 céntimos por acción con cargo a 2020, o de Cenex, tras anunciar una operación corporativa con Deutsche Telekom, no han podido compensar la presión vendedora general del mercado. La caída de las bolsas europeas, además, ha aumentado a última hora al publicarse que la Unión Europea se plantea volver a restringir la libertad de circulación para frenar las nuevas cepas del coronavirus. Así que la visibilidad de la bolsa española permanecerá muy limitada a corto plazo hasta que no se ponga freno a la pandemia. Gracias por ver el video.